Jóvenes, hombres y mujeres acepten al Señor, eso es lo que más a mí me apasiona cuando veo a esos jóvenes que pasan compungidos, quebrantados por el Espíritu Santo de Dios. Hay mucha gente que necesita de ellos, señores. Mientras más viajo, me doy cuenta que no solamente hay problemas en mi país ni en tu país, sino que hay problemas en el mundo entero. Se está pasando por momentos difíciles, que cada día la maldad crece, las cosas que ofrece el mundo se vuelven un poco más atractivas para los jóvenes. Pero la única forma de poder ser influyente, la única forma de poder en este tiempo ser, como diría la palabra, influente para los demás, es pudiendo llevar de Jesús, dejarnos usar por Dios. Porque Dios quiere usarnos, como jóvenes Dios quiere usarnos. Y yo sé que las cosas increíbles que Él hizo, todavía las puede hacer y estamos en expectativa de que Él la haga. Si tú quieres ser popular, tú que estás ahí, quizás en el colegio ve como los que son populares, quizás son los que se aportan peor, quizás los que se aportan mal, haciendo travesuras, haciendo cosas indebidas, quizás dándoselas en más fino de la cuenta, quizás son los populares. Bueno, pues tú tienes la oportunidad de ser popular, porque Dios quiere hacerte popular. ¿Y cómo Dios quiere hacerte popular? Bueno, Dios quiere que tomes un tiempo de intimidad con Él, que le busques, y que a través de esa búsqueda puedas encontrar su gracia, su poder, su misericordia. Y que Él pueda derramarse de una manera especial sobre ti, que cada una de las personas que te vean en el colegio, en las calles, vean la gracia de Dios sobre ti. Y que no solamente la veas, sino que puedan ellos mismos darse cuenta que hay un respaldo de Dios sobre tu vida. Yo me imagino a ese que ahora mismo parece ser el popular porque se aporta mal, o es influyente en tu colegio, en tu universidad, en tu barrio. Que tú puedas dar una palabra de parte de Dios, y que ellos vean que verdaderamente esa palabra viene de parte de Dios, que un enfermo, a través de ti, pueda ser sano. Yo estoy seguro que esa es la mejor forma de ser popular. Es decir, que si nos dejamos usar por Dios, podemos ser populares sin tener que hacer las cosas malas. Y no solamente vamos a ser populares, sino que nuestras redes también van a comenzar a crecer. Todo lo que el mundo ofrece, Dios también lo ofrece a un mayor. Lo que pasa es que a veces somos un poquito tímidos, a veces no podemos creer en lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. A veces somos los primeros que dudamos y no le damos la oportunidad a Dios de que haga. Yo sé que Dios va a hacer cosas grandes en tu vida. Somos tu página web cristiana.